Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Ocho. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número uno. Vamos por la tercera balota, es la número... Nueve. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... Tres. 81.93 es el Chontico Noche para hoy miércoles 8 de noviembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.